Música Por lo pronto vamos a verlo, jinete Ya una vez aprisionando con sus manos el pretal El movimiento para acomodar la escuela tiene que ser rapidito Casi casi del brinco y puerta Porque el toro en cuanto siente la presencia del jinete Se deja caer y se deja caer violento Así es que vamos a ver Aplíquale y échale con todo Mario Martínez Estamos listos Para verlo trabajar ya en plena actividad Y en pleno movimiento La última de las montas especiales Después de esta viene la monta estelar La de Gallito de Zacatecas En ese pequeño Guerrero de Mesquite Por lo pronto vamos a ver Aprovechalo, es el instante, es el momento Es el momento del desafío Se llega el momento de la verdad Ya lo tiene, no lo pierda Porque el toro en cualquier instante se va a dejar caer Así es que vámonos Mario Martínez lo que sea que truena Y vamos a verlo trabajar Este se llama Joker En los de La Poderosa En los de Rancho La Cuesta Ay, mero ya no hay nada Apalancase el jinete, es oportunidad Y vamos a verlo En el empeño mismo del movimiento Estamos listos No se la pierda Y menos El jinete pide fuerza Ahí está la salida Todo violento Pesarra el jinete Anda a la deriva Y él cayó Le damos el aplauso Pero que son las hermas Que toraso Que tonelaje Que fluorescencia Y que potencia Ni mal Y me quedó Yendo para el camino Es el número 31 Quedó fuera Viene el ganador Este es el que se va a llevar la botella Así es que pues vamos a ver Gracias a usted que recuperó Todo esto Para el beneficio del mismo jaripeo Por acá Este es el número El 12 Número 12 Se vendió Sandra Mendoza ¿Dónde está Sandra Mendoza? Véngase Ay, con mucho cuidado Ay, es una de Bucanas Ay, es una de Bucanas Le van a salir familiares Amigos y vecinos Compadres, comadres Miren, miren Para que no la mayoría Venga y tómeselo aquí con nosotros Ándale No se por acá de este lado Te la vamos a hacer llevar Su cuidado Ay, va de ayuda a ver Esos caballerosos Esos acomedidos ¡Aquí va de una vez! Véngase Por aquí se la vamos a hacer Ya hasta brazos Ay, oiga Parece usted Candidato 2-2 En campaña Muchísimas gracias Ándale Si quiere que aquí quédese Porque ya se me hace Que le van a quitar su botella Aquí se va a quedar Y como decía mi abuela Si también ni me acuerdo Son pirones Hace la gente de antes Que las buenas montas Se cocinan Desde el área de cajones Vamos a verlo trabajar Toro y jinete No se la pierda Es de las montas estelares Que hoy pues tenemos pactada En el marco de esta fiesta grande Por acá en el Mosco Ciudad Fernández Los cinetes Que también traen agallas Condición, coraje y compromiso Pues Los cinetes Que llegando y haciendo leña Ya lo tiene Bien aprisionado Con sus manos El pretal ya Lo que viene en el movimiento Para que venga la acción Está como la Estará fenomenal Así es que no se lo pierda Estamos a nada O a casi nada De ver acción Porque ya lo sabe Siempre pegadito De la acción Oiga Ahí viene la emoción No se la pierda Estamos listos Todo preparado Vamos a verlo Trabajar Toro y jinete En una encomienda grande En una monta De las super estelares Que hoy tenemos Pues por acá Para que no se la pierda Y no pierda el detalle El movimiento Estamos listos Se viene la monta Y mero migallo Vámonos Lo que sea que truene Es el enfrentamiento Grande Mano a mano Y de poder a poder El toro contra el jinete El jinete contra el toro ¡Fuerta! Ahí está la salida Así señor ¡No más! Ahí empieza el hombro bueno Y el hombro bueno Ese toro no respara ya ¡Se toro buena! Ya se los deseamos El toro trae veneno El toro trae violencia ¡Gorrelo! Como gente grande Siempre elegante ¡Taguitos de Santa Ceca! ¡Ah, qué buena monta! ¡Sí señor! ¡Se los fumaste que todas! ¡Le damos el aplauso! Ya se los deseamos Es que iba a ser un agarro Que suene bonito Y que suene elegante Ya empieza Debería salir Cada uno de los canales Que traen los instrumentos Y las voces Con los traviesos del norte Ya estamos prácticamente listos Y si es así compadrito Pues márquenle tres Y vámonos ¡Adelante! ¡Caballero! ¡Ay señora! Y se celebra una fiesta Al pie de mil sepultura Tiene la mariachis y bandas Que no se vea la amargura Que no falten las mujeres Que en vida pueden inocular Tuve mujeres de sobra y hermosa De los mejores Y si alguna no alcancé Al tenerle mis amores Les juro que en la otra vida Me han dejado mis ilusiones Y no se vea la amargura No se vea la amargura Yo tiene raza, oscura, cabienzo ¡Arriba! Si no hay dos mundos, amores y un cubo de los mejores ¡Arriba! de mil pitas tenemos en la mano al bandido de la niña blanca el agricultor de los reales ya el pitallero de la rosa de castilla a mis amigos alrededor del mundo en este orden vamos a ver por lo pronto mucha suerte ya retomamos la terna chui salazar con todo a bordo de este malacara los toros de mil pitas de andamos con ustedes próximos 18 del mes de julio a lo que la gente me invita no se lo pierda hay que ver por allá de crédito estamos listos estaremos viéndolo a bordo del cometa de mil pitas los toros bandido de la niña blanca el agricultor de los reales y el pitallero de la rosa de castilla a los acercando mis amigos alrededor del grado prepárese ya también la terna de san martín estaremos teniendo avance con nosotros por lo pronto vamos a ver otras garras el día de hoy jinete la trae johnny gonzález se llama buitre que trae la poderosa el rancho la cuesta vamos a ver la terna el rancho del puente lo que viene ya a continuación para que no se la pierda mis amigos otra ronda que ya se genera que trabaja ya desde el área de cajo ahora invitamos sigan a la huella llegó febrero y trae caripeos el día de mañana pues allá andamos con la gente el jardín es tierra nueva para que nos acompañe claro con mucho gusto pues ni más ni menos mis amigos allí estaremos el día de mañana por el próximo lujo 13 el paraíso que la fernando acompañan el día 9 estamos allá con la gente del finito vino zacateca el día bien nos vemos en el ocudio guaseco el día 12 todos invitados de aquí cerquita estamos en mojarras de arriba el día 20 de febrero nos vamos hasta el puente de santa catarina el día 23 nos vemos en el ranchito de los 20 26 de febrero estado con la gente loco de agua el cerrito síganos la huella amigo el teniente hay en redes sociales busquenos estamos en nuestra página en facebook en instagram en youtube como tenientes lp en nuestra página el teniente la usa bueno entonces ratito ya no muy noche o mañana todas las acciones de este cariño fuerza ahí está la salida otro tono poderoso el cinete que uno a la derecha ya se llamó rapidito pero ya se llama muestre los ciudadanos de los ciudadanos desde el orden desde el escenario se le enviamos por usted ok los enviamos por aquí esto se llama el verdadero lice un saludo y 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 ¡Qué bonita! ¡Qué lechules la pierna de mi reto! ¡Con sus chinos, mariachis y castellanos! ¡Y a esos charros que tienen tu cero años! ¡Qué bonita! ¡Qué lechules la pierna de mi reto! ¡Qué bonita! ¡Y a esos charros todos los gano! ¡Y montarme y quitarle resino matur memes! ¡Qué lechules la pierna en el vagío! Ay, qué linda sus hembras y su sol Me compito que vaya en el amor mío Ay, mi vida pura en mi corazón 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 Para mi corazón Ay, mi vida pura en 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 mi corazón Y mi vida pura en mi corazón tirones firmes y sólidos los que se van generando para este valiente que ya está, pues a punto de presentar, a punto de ofrecer, a punto de brindar, con todo, don Jinete, el día de hoy, Omar Rodríguez, la terna de San Francisco, tirones sólidos, firmes, para que pueda bien adherirse al cuero de este ejemplar, y así mero, presentar acción y presentar emoción, amigos nuestros. Hay que decirlo que un taripeo nos hemos recetado, y el dinero es total, como nunca antes lo habíamos visto por acá en este bonito inmueble, a milagrimal, le darás gracias, comisión organizadora, mi compa Coco, y la gente de las pilas también, saludazos a toda la gente que hoy ha hecho posible este evento, vamos a darle, son tres montas las que nos separan, darle gracias a todos y cada uno de ustedes para habernos acompañado, y sobre todo también de invitarlo a esto que viene a continuación, que es el baile, así es que vamos a verlo, échale, y échale con todo, Jinete, el día de hoy. La última terna, Jinete es de San Francisco, más Rodríguez, se llama Zapatón de Milpitas, ahí para el próximo 8 de marzo, mi compa Clemente Gallegos, tiene Caripeo allá en la Ciénaga del Trigo, ahí mero, en San Pancho, no, se lo pierde 8 de marzo, ahí Caripeo, por allá de aquel ladito, con los amigos de San Francisco, no vamos a poder acudir, mi compa Gallegos, le damos otro compromiso, para estar allá en el Ojo de Aguaseco, con los originales de San Juan, ni más ni menos, así las cosas, vámonos, ahí mero, apalánquese bien, y vámonos, lo que sea que truene, viene la monta, Omar Rodríguez, mucha suerte, se llama Zapatón, los toros que traen Milpitas, estamos listos, fuerza, ahí está, ahí te lo, ahí embarramos los tubos de la camina, cuidado, cuidado, félate, félate, félate. Genera, y pues vamos a ver la siguiente participación, la terna de San Francisco, en los de San Pancho, vía de Zaragoza, así es que trabaje lo bien, vamos a tratar de que se ubique, y de que venga la acción, ahí poco a poquito, mis amigos, ya, entrándole de lleno a la recta final de este evento, en cuanto a montas, en cuanto a toros y jinetes, en cuanto a Caripeo, pues, porque ya la fiesta sigue, buen rato de música para bailar, para que siga pasando de lo lindo, y de lo mejor, acá con nosotros, así es que, pues, vamos a verlo, toro y jinete, ya, en el empeño mismo, de la actividad que se genera, desde la zona peligrosa, para que no pierda detalles, un toro que se recuesta, que se recarga en el lateral, así es que vamos a tratar de ubicárselo, de centrárselo, al menos en el plano imaginario, ya, en el área de Cafona, vamos a verlo, es un toro no muy largo, el jinete tiene zanca larga, así es que, pues, vamos a tratar de ubicarse, de que se genere, y de que por ahí se pueda acomodar, sí, pues, casi, casi le da la vuelta con la pierna, el pespueso del toro, así es que, vamos a tratar de centrarlo, yo creo que, templadito, y sobre todo, mirale a la distancia, ahora que no se genere complicación, mucho cuidado, empieza la batalla, mano a mano, y de poder a poder, un toro que se retuerce, no deja, no permite, así es que vamos a tratar de, pues, que saque su monte, Erwin Rodríguez, hoy ya, reforzando la terna de San Pancho, último momento, el toro de Rancho Loreales, el jinete va para arriba, se va complicando, mientras tanto, tenemos espacio, compadrito, para seguirles tronando más temas, adelante, traviesos del norte, ¡an ustedes! de San La ciudad de Durango corrió con el presidente, en la ciudad de Corona. Darnos salud a los eternos mujeres, el cuidador del caballero. El padre de peguanes todavía sigue corriendo, traigan los próximos años. El el último del compromiso vamos a dar, el emperador de King Ranges, el toro, Arelyasar Rodríguez, es el vigilante, el último que trae este compromiso. Y el último que viene en la terna de San Francisco, estamos, pero mucho, muy alerta, después de esta monta, ya lo sabe, viene el baile, para que no se vaya, no se descede, de repente se anda medio entumido. Arelyasar Rodríguez de San Francisco se llama emperador, este es un torazo, de lo mejorcito que nos manda mi compo Gómar Dines del King Ranges. Vamos a verlo, trabajar todo el jinete, ni más ni menos, amigos, el día de hoy, para que no pierda usted el detalle, el movimiento cajón número uno, la puerta de los salientes. Vamos a ver, hay un jinete ya en la plena encomienda, ya lo sabe, después de esto, pues se viene ya el momento de bailar. Así que, fíjense con nosotros, aquí la fiesta lo grande, hoy por acá, desde el Mosco, los Jaripeos de Silvia Fernández. Hoy también le decimos gracias a toda esta comisión organizadora, la gente que con su cooperación, su presencia, trabajo, ha hecho posible este evento. De veras, gracias enorme, vámonos a la culminación. Y una tarde fenomenal de Jaripe, hemos sido testigos de buenos enfrentamientos, aquí ha pasado de todo. Y de veras, qué tarde tan amena, tan fresca, nos hemos recetado por acá, con mis amigos del Mosco. Vamos a ver la última, el compromiso está, pues ni más ni menos, en la encomienda grande. El día de hoy, para que usted también, amigos, disfrute ya de lo que viene a continuación, que será, pues el baila y música por acá. En parte de los trayectos del norte, para seguir pisteando, para seguir bailando, y para seguirle a lo grande la fiesta por acá a este lado. ¿Estamos listos? Y vamos a ver toda la suerte para usted, Leazar Rodríguez, los ginetes de San Francisco. Se llama emperador, el toro propiedad del Queen Ranch, para que no pierda usted el detalle al movimiento, lo que acontece allá en la zona peligrosa. Una vez ya, pues aprisionando con sus manos el pretal, lo que viene, son tirones firmes y sólidos, para dejar, pues ni más ni menos, en tensión perfecta, bien atirantado. Y sobre todo, pues es el que da el agarre, el soporte, los ginetes, el pretal, así es que podamos saber allá, que preparen la encomienda, Leazar Rodríguez. Vamos a darle con todo un toro, este enorme, se llama emperador, y lo trae la ganadería. El King Ranch, hay complicaciones, son toros de temperamento, tienden a moverse en el cajón, así es que podamos a darle, y a generarle, con todo el colmillo largo y retorcido. Empieza la batalla, y empieza la pelea, palanca ese bien cabecero, y el que tiene la jaquema también, ahora que ni más ni menos, entienden hoy. Se venga la acción, y ahí pegadito de la acción, siempre viene la emoción. Ya una vez, aprisionando con sus manos el pretal, ya viene el movimiento para acomodar la escuela. Ya se los decíamos, este estilo permite, donde fue la parte frontal del toro, otra en la parte abdominal. O como se dice, ahí coloquialmente, una arriba y una abajo, y ahí mero, se viene el enfrentamiento grande, mano a mano. Y de poder a poder, es Elia San Rodríguez, el infinito de San Francisco, ya está a punto de hacerle los honores, este emperador, lo que nos manda King Ranger. Ahora todos ustedes, vamos a ver, hay complicaciones, el toro se va a mover, el toro se va a dejar caer. Aún de este lado, tenemos más temas, aprovechando. Aún de este lado, tenemos más temas, aprovechando. Aún de este lado, tenemos más temas, aprovechando. Bueno, que viene ya, pues, música para bailar, hay que ir asegurando por allá de aquel ladito a la puerta del corral. Va a haber movimiento acá, cargando y descargando toro. Y vamos a ir generándole, pues, a ella también, es fácil para la gente que guste bailar allá, a nivel de reloj. Gracias, gracias de parte de esta comisión organizadora, de manera especial a los hermanos Grimaldo, por la disponibilidad de este ruedo. Muchísimas gracias, gracias también, de parte de Avatar Promotion, a todos los que hicieron posible este evento. Gracias. Y ahí estamos a la orden, viejones. Y aquí nos vemos, 2021. De veras, gracias, amigos nuestros. Yo soy teniente con esta osta bonitosa. No he decidido ni les digo adiós, sino hasta la próxima. Por aquí nos encontramos en algún otro jaripeo, que Dios los cuide, los bendiga y que de mí nunca se olvide. Gracias, ya lo sabe. Viva la vida, viva la bien, si se puede. En un jaripeo, pues, qué mejor. Y como vida, vida nomás es esta, no hay más. Si toma, no maneje, alguien de seguro, allá en Casito, a la esfera. Amigo teniente, con el favor de Dios y gracias, gracias a su preferencia, andamos marcando la diferencia. Gracias, se quedan en manos, manos, vámonos al baile. ¡Travieses del Norte para ustedes! ¡Adiós! El corrido de Lucio Peña, ahorita se lo vamos a complacer también, por ahí, el corrido de Lamberto Quintero. ¡Andale, pues, también, por ahí se lo incluimos, por ahí, en las complacencias, y ahorita se lo enviamos, por ahí, compadre. ¡Andale, primo! ¡Adiós, con la música! Y continuamos, Travieses del Norte, se llama... Lucio Peña, dice... ¡Adiós, con la música! Decía, no soy muy valiente, ni de nombre de cabrián, sé que intento despeciente, pero no vengo a buscarlo. Y tu fama de bandido, te nunca más he robado. Dicen que soy el asesino, porque ya Dios te mataron, en el palo mi vestido, gracias a Dios te he ganado. ¡Venga hasta. Dice... ¡Ahí va el país de los días! ¡Saludos! ¡Saludos! ¡Aquí de un año pasado, no te acostumbro a pasearme! ¡No te animas hasta por si canales! ¡No te animas! ¡No te animas hasta por si canales! ¡No te animas hasta por si canales! ¡No te animas hasta por si canales! ¡Contigo siempre yo! ¡Una treinta y ocho cacuelas! ¡Desun lugar a cabal! ¡Como antes yo me paseaba! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sala! 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 ¡Adiós Flores! ¡Adiós Flores! ¡Y acá! ¡Desde Juan de Agua San Juan! ¡Acá! ¡Estamos dos! ¡Vamos a hacer cheese! ¡Ustedes estamos! ¡No nos han abrimido!